Siempre que vuelves a casa me pillas de la cocina Embadurnado de harina con las manos en la masa Chiquillo, no quiero plato fino Vengo del trabajo y no me apetece pato chino A ver si me alinea un gazpacho con su ajo y su pepino Papas con arroz bonito, con tomate, con chifrito, caldereta Migas con chocolate, cebolleta, fina greta Benvingudes a la cuina del Magba Iniciem avui un cicle nou de converses amb dones en perspectiva feminista I comencem amb la Carmen Alcaraz Gastrònoma, periodista, coordinadora editorial, escriptora i professora Hem demanat a totes les convidades que ens comparteixin una recepta I la Carmen ens ha compartit una recepta de porra de naranja Que és una recepta malagueña I mentre estiguem fent l'entrevista Anirem cuinant i al final us compartirem la recepta feta Benvinguda Carmen Explica'ns una mica la teva tasca com a professora I quina relació té amb aquesta recepta que ens comparteixes avui Bueno, pues muchísimas gracias porque estar en el Magba Hablando sobre gastronomía y mujer Pues me parece que es un privilegio Es la segunda vez ya El año pasado ya formé parte de vuestro programa Y la verdad es que fue muy sugestivo Nos lo pasamos muy bien Los participantes fueron maravillosos Y además es que hay muchos vínculos también con estos temas Aunque a priori no lo parezca Con lo cual para mí es muy bonito estar aquí Por otro lado, pues la receta Había que triangular bien O sea, tenía una petición vuestra Que era productos de temporada Si podían tener una relación con las mujeres Con un nombre propio de mujer mejor que mejor En este caso yo he optado por Charo Carmona Que es la cocinera chef del restaurante Arte de Cocina Que es un espacio que os recomiendo en la provincia de Málaga En Antequera Donde recuperan recetarios, recetas y fórmulas Pues del siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX O sea, de todo ese acervo culinario De ese patrimonio culinario maravilloso que tiene Málaga Entonces, pues tiene mucho sentido Precisamente porque estamos aquí también reivindicando Pues esa cocina de mujeres Por otro lado La naranja, importante La gente a lo mejor conoce la porra Como un plato que estaría como a medio camino entre Bueno, es una sopa fría Como entre un gazpacho, un salmorejo En este caso, en su restaurante sirven tres La blanca, la normal que lleva tomate Y esta que lleva naranja ¿Por qué? Pues porque cuando no había tomate Pues se utilizaba la naranja Entonces, me parecía que era como muy bonita Vistosa además Y muy fácil de hacer Porque tampoco tenemos aquí un equipamiento para... Exacto Sí, estamos en una cocina un poco sin cocina No podemos usar fuego Y si también te pedimos otro de los requisitos Es que tenía que ser todo en frío Me pasaste un texto que me encantó Que precisamente habla de este tipo de gazpachos Como la porra Y bueno, explica que surgen de la necesidad Y bueno, hay como una cita que dice Entre pueblo y populacho Hay la misma diferencia que entre jamón y gazpacho Me ha encantado esta Y luego, bueno, el tema que apuntabas De que, bueno, pues si no habían tomates Se hacía con lo que era de temporada Y ahora, bueno, pues estamos en invierno Esto, bueno, va a salir en marzo Pero estamos en febrero Y por tanto, pues estamos usando naranjas Que son del Delta Del Delta del Hebra Son ecológicas Y son de invierno Que aquí en la cuina Pues reivindicamos mucho Que las recetas tengan sentido Y realmente todo el mundo Como que se acuerda del gazpacho Por lo menos aquí, ¿no? En Cataluña o en Barcelona Y ahora está de moda hacerlo de melón O de sandía Pero ya antiguamente adaptaban a las temporadas Claro Absolutamente Me parece una receta estupenda Es gastronomía que surge de la necesidad Como tantísimos platos y recetas que tenemos Que nacen, que están más vinculados A lo que se podría hablar de gastronomía del hambre Que no de la ostentación No del hedonismo Y la mayoría de las cosas que comemos Desde una pizza Una coca O un gazpacho Precisamente Pues son ese tipo de recetas De recurso Todas tienen una historia Que todavía yo creo Que necesitaríamos escribirla Todavía más Porque a través de la historia gastronómica Que es lo que realmente A mí me apasiona Y en mi caso Lo he derivado a la mujer La historia gastronómica Rompe con muchos prejuicios Y es una forma de hablar De muchos otros ámbitos No solamente la cocina No puedo entender la gastronomía Sin antropología Sin sociología Sin economía Por supuesto Carmen O sea Tu trabajo Es siempre con esta perspectiva De género Cuando viniste aquí al MACBA Ya Bueno Pues Nos contaste Toda tu investigación Desde esa perspectiva Que me parece Súper necesaria ¿Por qué crees tú Que es necesario Analizar La gastronomía Con esta perspectiva de género? Bueno Es necesario Porque seguimos Sin Sin sentirnos representadas Al menos en los medios En las guías En todo aquello Donde hay un escenario Un índice No estamos en los índices No estamos en los índices Antiguos De la historia gastronómica Lo cual es increíble Porque precisamente El espacio Que Para bien y para mal Era el que se destinaba A la mujer Era la cocina Y sin embargo Parece que nuestras aportaciones Hayan sido nimias O nulas Según qué libros Y según qué Enciclopedias Y demás Y por otro lado A día de hoy En el presente La foto que tenemos todavía De la gastronomía De la restauración De la hostelería española Por ejemplo Hay muy poca mujer Lo cual no significa Que no la haya Sino que no aparece Que es muy diferente Entonces Hace años Cuando yo viré Mi carrera Hacia la gastronomía Comencé a echar De menos En los índices Pues estos nombres propios Que yo decía Pero ¿Dónde están? ¿Dónde están? Y fue a partir de ahí Que comencé a investigar Es una investigación Que ahora No tengo O sea Hace siete años Pues a lo mejor No tenía las mismas herramientas Que tenemos ahora Con lo cual Estamos viviendo En una época De humanidades digitales Fabulosa Que a mí Se me complica Mucho menos La faena Para investigar Y por otro lado Que también En el 2021 Pues hay una conciencia Y hay unos apoyos Que antes no existían Al menos hay una conciencia Que ya no te sientes sola Cuando hablas de esto Sino que Pues nos encontramos Entre nosotras Y trabajamos en red Eso es muy importante Este año Pues primera vez En una universidad española Estamos dando La asignatura de mujer Historia y gastronomía Y estoy muy contenta Porque me da esta oportunidad La universidad de Cádiz Con lo cual Bueno pues Ya había hablado En ámbitos universitarios Pero no En una universidad como tal Es decir Yo He hecho ya clases Dentro de Pues de lo que sería Sociedad Dentro de De módulos De periodismo de sociedad Etc Pero para hablar de Solamente Periodismo gastronómico Así en genérico Que yo siempre Acabo O sea La cabra tira pa'l monte Y yo siempre acabo Con un caballo de Troya allí Y acabo explicando Pero esta vez Me han permitido Ha sido ahora Hace muy poquito Que nos estrenamos Una semana entera Dando contenidos Que tienen que ver Precisamente Con el papel de la mujer Entonces para ello Yo siempre digo Que es un viaje Para mí ha sido un viaje Porque Ahí Yo no creo que una persona Pueda decir Bueno Ahora Ya está Ya soy feminista Sino que Esto es una cosa Que estamos aprendiendo Cada día Creo que Que es un concepto Abierto En el que Tenemos que Mirar nuestros privilegios Y a la vez Entender Lo que se sigue Estamos en una plaza viva Sí Mira Iba a explicar Lo que he hecho Mientras Carmen hablaba Esto es un poco Como las manos en la masa Pero un poquito más Anárquico He hecho el zumo este De naranja Que creo que no es suficiente Porque lo he estado Como que la cuina Está en esto En el contexto este De la crisis global Y energética Y al final De las energías fósiles Pues he traído El exprimidor De mi abuela De cristal Pero la verdad Que no Se me da muy bien Y además también Para dejarla hablar Y no hacer mucho ruido Pero luego Las naranjas Bueno Me ha quedado casi nada De todas formas Las vamos a aprovechar Vamos a aprovechar Las cáscaras Y había traído Tres cositas Que hicimos Cuando podíamos cocinar Juntas y compartir Y tocarnos Que estaba muy bien Y bueno Normalmente Si las naranjas Son ecológicas Se puede secar la piel Y luego se puede triturar Y se puede usar Para hacer bizcochos O para cocinar Lo que una quiera Lo que hicimos también Es hacer como un experimento De un tipo de fermentación Con pasas Que está ahí Y sal También llevaba Y eso Como era un poco Incomible Sí Porque Bueno La cocina Es un poco Prueba-error Y experimentación Y así Y nosotras Tenemos mucho que aprender Aún Y que experimentar Y salió como Sí Raro Luego lo usamos Para hacer panes Que nos quedaron Bastante bien Y luego En un taller Que hicimos De fermentación Pues Creo que fueron Unas chicas Se llaman Cuchara Que nos propusieron Les preguntamos ¿Qué podríamos hacer Con esto? Como ideas Venga Y estuvimos compartiendo Ideas Y Decidimos hacer Una sal Que es súper Probiótica Entonces Una chica Creo Y luego James Creo Se llevaron Las cáscaras A sus Terraos Y las secaron Y luego Esto lo trituramos Y hicimos Una sal Súper Súper Rica ¿No? Una sal Probiótica Rica Y súper Aromática Y Otro de los experimentos Que hicimos Fue Un detergente También Con agua Que es una especie De Sí De maceración De pieles Con agua Y se hace un montón Por lo menos Hace dos años Y medio Que está Y es muy curioso Porque Deja todo La naranja Tiene como Un aceite esencial Y realmente Si metes las manos Ahí dentro Pues Es como Es muy aceitoso Este aceite Entonces se puede usar Como para ponerlo En las lavadoras O para el suelo O para la encimera Realmente no es tan fuerte Como un detergente Detergente De estos tan tóxicos Pero Bueno Como Para un poco Enlazar Entrelazar mundos Que es lo que nos gusta En la cuina ¿No? Y Y para también Como recordar ¿No? Volver a pasar Por el corazón La forma esta que tenemos De También de Hablar con las invitadas Como cuando viniste ¿No? Que era como algo Muy espontáneo Y de ir conectando Temas Y de ir Conectando Pues La teoría Con la práctica Y los saberes De cada una Pues mira Esto lo vamos a conectar Con el saber doméstico Estupendo Porque Supongo que Tú como yo Estamos hartas De entrar a veces En revistas Incluso Sobre todo Del ámbito internacional Y tal Entonces Ahora es como que El home economist Y se habla De la reutilización La economía circular Y todo se tiene que reaprovechar Y simplemente es que Lo habíamos olvidado Nos habíamos olvidado De hacer esto Porque el consumo Nos ha llevado Por otros caminos Y sin embargo Estos son saberes Que vosotras Estáis recuperando Pero son saberes Ancestrales ¿No? Precisamente Entonces Esto Para mí El hablar de lo doméstico Es la pieza fundamental De lo que yo escribo De lo que yo investigo Me parece que todavía Hay muchísimo prejuicio Al respecto Es un prejuicio Que comienza Con el trabajo remunerado Y no remunerado Por ejemplo De las amas de casa Y de la gente Que se dedica Que trabaja en casa Porque trabajan Comenzar a investigar Sobre mujer y gastronomía Me ha llevado A la mesa de la cocina Que para mí Ha sido El punto y aparte En todo mi trabajo Porque en el momento Que cambias la gesta Y ya no te importa Tanto A lo mejor Esos menús Tan fastuosos De esos reyes Del siglo XVII Que podían comer Un pavo Metido en otro pavo Que iba relleno de pavo Y llevaba una cresta De pavo Y te daba Y tú lo piensas Y dices Muy bien Esta es la historia Que nos están contando Esta es la historia Gastronómica Que estamos contándonos La historia De los que comieron muchísimo Y murieron de gota Y quizá la gesta No está en esas mesas Que por supuesto Esas mesas Nos han aportado Muchísima creatividad Muchísima gastronomía escrita Sobre todo Porque eran ellos Los que podían escribir Podían llegar A según qué círculos Y hacía que Además Hubiera un continuo Una transmisión Por toda Europa O en Asia Etc Sin embargo A mí estos señores Que morían de gota Pues me interesan Lo justito Para saber quiénes eran Cuando comienzas a navegar Por la historia De otra manera Y poniendo Ya no tanto Esa mesa del rey O esa mesa del restaurante En el centro Sino que Parte todo Desde la mesa de la cocina Tienes otra gesta Y para mí Es mucho más valioso Y hay otra gesta Cuando analizamos Que hay Pues a lo mejor Recetas Fíjate Por ejemplo De María Rosa Calvillo Que se siguen haciendo Tres siglos después Y a mí me parece Que ahí está la gesta ¿Cómo es posible? O sea Mujeres O hombres Cocina popular O sea Podríamos hablar De cocina doméstica Pero la cocina doméstica También Acaba siendo la popular ¿Cómo una receta Después de tres siglos Se mantienen Unos festiños Unos piñonates Unas cuajadas Unas natillas Las tenemos Y las podíamos reproducir Algún día Aquí en la cuna del MACBA A lo mejor Hacemos un taller De recetas históricas Y nos damos cuenta Que además Como cocinaban con poco Es decir No tenían Ni termomix Ni tenían Grandes instrumentales Lo podemos llegar a hacer Pues a mí Esta gesta Que es la de la transmisión Es la que me cambió La forma de ver La historia gastronómica Y eso es Lo que yo pretendo Compartir No siempre te dejan Escribir sobre ello Todavía Hay que luchar mucho Para sacar Según qué temas Te das cuenta Que a nivel De bibliografía Hay muy poquito Muy poquito Tienes que irte A estudios de género Y tienes que irte A otros ámbitos Tienes que leer Sobre antropología Sobre economía En la economía Te dicen muchísimo Porque claro Tú estás buscando Respuestas Sobre todo Entonces Ese O sea Respuestas Como por ejemplo Por qué Ese trabajo Como decíamos antes No tiene una remuneración En la historia Con lo incapacitante Que ha significado Eso Entonces Es cuando Tienes que poner Sobre la mesa Conceptos como Capitalismo Y demás Y entonces La gente comienza A tener ya Vamos Primero me habla De feminismo Luego me habla De capitalismo Luego tal Entonces tienes que ir Con pies de plomo Y decir Bueno Pero es que Hasta que hemos llegado Lo que estamos hablando Es de una revisión Estructural Estructural Porque esto No se El reconocimiento De todas estas mujeres Ancestras Y también las presentes No se cura Haciendo listas La semana del 8M Diciendo Las diez mejores Cocineras O las diez Cocineras Que no conoces O las diez O sea No se cura Con listas Entonces bueno Pues no siempre Cae bien Claro Y cuantas más Capas le pones Más Está también el tema Del antirracismo O sea Es como Totalmente Y está todo En construcción Bueno porque Tienes que formular Preguntas Yo como periodista Creo que la pregunta Es un arma Un arma y una herramienta Entonces Nos fijamos En las cocinas En la restauración Y vemos Lo que queremos ver Pero ¿Quién cocinan En las cocinas? Porque quien cocina En las cocinas Se responde Entrando en las cocinas Y viendo Todos los pasaportes Que hay ahí O ni siquiera Pasaportes Y todo el exceso social Que tenemos Es decir ¿Quién te cocina El fricando? ¿Quién está haciendo Tus canelones? Pues a lo mejor Un señor pakistaní O una mujer Mal pagado Explotado Seguramente Oye Ese es otro melón Que otro día Es otro melón Pero basado En un sistema Que ha sido todo Menos integrador Con la mujer Ese sistema Y por eso La alta cocina Ahora mismo Tiene que replantearse Porque no es Que la mujer No haya sido capaz De estar en la alta cocina Es que la estructura Como está hecha No ha permitido Que la mujer Existe en ella En todo caso Pero bueno Seguimos Sí Ese es otro tema Creo que cuando viniste Nos estuviste mostrando Fotos De Como de Los grandes chefs Y sus grandes eventos En donde Todos eran señores Y bueno Sorprende Porque la cocina Para bien Y para mal Con sus violencias Pero Han estado Como espacio De mujeres Y eso hay que Ponerlo por encima De la mesa Me encantaba Antes de que se me vaya Estabas hablando De domesticidad Y cocina Está este libro Y esta es una de las invitadas Que vamos a tener Que es Isabel Segura Soriano Y bueno Y nos habla Sobre todo De esto De domesticidad Y también De la relación Que tiene El diseño Y la arquitectura De la cocina ¿Cómo se encarnan Los roles Dentro de estos espacios Que están diseñados Por señores Y en épocas Determinadas Y hablando de esto Tenemos una Una pequeña Así Biblioteca Que le decimos La cuina teca ¿No? De la teca De Manjá ¿No? O Maitán Y este era Uno de los libros Pero también Está este De Carmencita Que fue un libro Que tú Nos recomendaste En la cuina Los dos Son fundamentales Te pedimos O sea Cada invitada Que viene Le pedimos Bueno Que nos aconseje Algún libro Que para ella Sea importante O que crea Que nos pueda aportar Que tenga relación Con Bueno Con su investigación Y has traído Un montón de libros De hecho He traído un montón De libros Y me parece Una mesa Además preciosa Que además No lo podéis oler Pero huele maravilloso Aquí con las naranjas Hay un perfume Aquí entre Libro viejo Y naranja Y naranja Sí Pues sí Estos libros Son libros Que No se leen Y se dejan Sino Que tienes Y vuelves a ellos Y vuelves Como la mayoría De recetarios En el caso De Carmencita Es un recetario Barcelonés Escrito En el último año Del siglo XIX Y es un libro Que últimamente Ya se comienza Otra vez A reivindicar Un poquito Pero A mí Una de las cosas Que más me gustan Es el prólogo Bueno Yo he traído Uno de mis volúmenes De Carmencita Que yo no sé Cual tengo peor Y he traído Como veis Que se cae por el cito Es una reliquia Es una reliquia Carmencita O la buena cocinera Que Encontratemos En muchísimas casas Sobre todo Barcelonesas Pero fue un bestseller En todo el estado Entonces Lo escribió La que O sea Eladia Que le llamaban Viuda de Carpinel Porque eso de las viudas Y de firmar como viuda Es como Las empresarias ¿No? Pues Viuda de Eso tiene mucho que ver Con el tema de los gremios Y de La titularidad Para poder continuar Y demás En el tema de recetarios Además eso de Llamarse viuda O llamarse de una manera u otra No es baladí Porque Tenemos muchísimos Seudónimos Que se Que huelen a la milla Que son hechos de mujeres Pero que Por algún motivo Que aquí hay muchos Muchos motivos No podían firmarlos O preferían no firmarlos Tenemos seudónimos Maravillosos Que también Prefieren ocultarse Pero Todo Tiene que ver Con la representación De la mujer En el espacio público Al final O sea Llegar a escribir un libro Tener un recetario Todo tiene que ver Con la ocupación Del espacio público Que como hemos dicho antes Era lo contrario Al espacio doméstico Esa puerta de la cocina O esa ventana de la cocina Era una frontera En muchísimos Aspectos Entonces El Carmencita A lo mejor Lo tenéis en casa Muchos O en casas de En la casa de la Yaya Y no os habéis dado cuenta Y una de las cosas Más chulas Es su prólogo Está escrito Es súper Pequeñito Entonces En el prólogo En realidad es un ejercicio De sororidad Porque ella dice Durante largo tiempo He ido escribiendo Y coleccionando Multitud de fórmulas Ella lo que hace Primero es justificarse Que ella Mujer Viuda Esté escribiendo Un recetario Y lo publique Entonces De repente dice Con único fin Que sirvieran De alguna utilidad A mi hija Que era uno de los propósitos De estos recetarios Y de repente Pero varias amigas mías Sosteniendo No sé si con razón Que la claridad De las explicaciones Lo bien combinado De ciertos guisos Y el exacto cálculo De las cantidades Hacían dichas fórmulas De aplicación general Que me han animado A publicarlas Claro Está diciendo Yo no me atrevía Pero ahí Mis amigas Hicieron presión Y al final está aquí Pues mira Eladia Cariño Siglo XXI Y estamos aquí Hablando de ti Y oye Recetas que parecerían Incluso ahora Modernísimas Si miráis los índices Es increíble Y luego En el caso de Isabel Es una maestra Este libro Es fundamental Pero tiene Muchísimos escritos Sobre barrios de Barcelona En lo que ella se fija Pues en las lavanderas De Horta En otras mujeres Trabajadoras De Leixam Platal Entonces Todo eso Todo lo que tiene escrito ella Yo estoy esperando Que hagan una gran compilación De Isabel Segura Porque Porque es una maestra Absolutamente Lo es Lo es Y la tendremos aquí Para hablar A fondo Me encanta Me encanta Esta lectura Que haces De la introducción Del libro De Carmencita Porque realmente Esta como oda A las amigas A la amistad Y a la red Sigue viva Te pongo otro ejemplo Que te va a encantar Seguro Mira Siglo XVIII 1740 1740 María Rosa Calvillo De Teruel Este libro Lo podéis conseguir A lo mejor En anticuarios En librerías anticuarias Y demás Porque salió Se hizo muy poquitos Ejemplares Y desapareció No han vuelto a reeditar Lo cual También dice mucho Porque tendría que estar En nuestras librerías Este libro Sabemos que es de una andaluza Pero no sabemos nada más de ella Se encontró un manuscrito Este recetario Hace no más de 15 años Entonces Además Quien hizo el estudio De esto Fue una bibliógrafa Experta En caligrafía Y etc Que resulta que era la abuela De Mariona Rajoy Que vivía En Estados Unidos Fíjate tú La vida que da muchas vueltas Pues Le enviaron Le enviaron Este manuscrito Y ella lo que hizo fue Analizarlo Y demás Entonces Esta Esta María Rosa Calvillo Que estuvo en el siglo XVIII Se supone que es el primer Recetario Escrito por una mujer En el Estado ¿Vale? Es el más antiguo Que tenemos hasta la fecha Entonces Hace una cosa Que no he hecho ningún recetario Nunca Hasta este 1740 Que es Referenciar Las recetas O sea Tú coges el Sensu V El Libra del Coq O cualquier otro Y allí Simplemente Es La fórmula Y punto Esta no Esta Por primera vez En la historia de España Se dice ¿Cómo se hace el cuajado? ¿Qué hizo Antonia? Por ejemplo ¿Sabes? Entonces Ella va diciendo Además habla de Un montón de cosas De morcillas Cuajadas Como hemos dicho antes Y Pues tienes la Va haciendo Hay montón A ver ¿Cómo hace el piñonate? María Manuela Entonces Ese tipo No lo habíamos tenido Hasta que de repente Una mujer Haces un recitario Y decide Que claro Ella Pues seguramente Cuando ha ido a la plaza Al mercado A lavar A lavar A donde fuera Pues que le daban Las recetas Y ya en vez de decir Que era suya Pues ella ponía ¿Quién le había dado? Pues la prima La vecina ¿Quién fuera? O sea Como la vida misma Un reconocimiento Que no tendría que ser Extraordinario Y que no tendría que estar Superintegrado Pero tú compáralo Con otros recetarios Que han pasado A la historia Importantísimos Que nada Por Ángel Muro O yéndote hasta el Sensubi Nada de nada Entonces tiene que venir aquí Una mujer afa andaluza Sevillana seguramente Y Para Sí Para repartir un poco De dignidad De autorías De autorías Y Bueno Haciendo referencia Al tema de las cocineras Me gusta mucho Bueno Como toda la investigación Que tienes Respecto a los chefs Y las cocineras Y bueno Aunque no me gusta Hacer Bueno Como Tener como posturas Superbinarias y tal Pero sí que hay como Una cosa un poco De cocineras versus chefs Ahí Diciéndola así Muy a A lo bruto Me encanta Esta frase Que yo Siempre que puedo La cito No es que me encanta Me parece horrible Pero Como que define mucho Esta Tú me la vas a recordar Pero que la El chef es majestuoso No sé qué No sé cuántas Las cocineras son de pueblo De ¿No? ¿Cómo era? Sí Eso viene de De una noticia De barrio De barrio De pueblo Y de De 1954 Que os comenté aquí En el MACBA Exacto Eso Eso es Cuando me encontré Esta noticia Un día Haciendo en hemeroteca No sé qué estaba buscando Y me salió en el ABC El ABC de 1954 O por ahí Que hablaba de Que se habían reunido El titular era Se reúnen en Washington 200 cocineros Para decidir que la mujer No han estado Pero claro Entonces dices Ya pero porque no estaban Ni en los índices Ni en las guías ¿Quién no las ha puesto? ¿Quién ha considerado Que las aportaciones De estas mujeres No estaban? Entonces Lo que tú te refieres No sé si lo diré yo Tal cual Pero era Él decía Que la cocina masculina Era magistral Magistral Algo como intelectual Algo así Sí Intelectual Eran como palabrazas así Ay me he quedado en blanco Ya me saldrá Y sin embargo Lo Contraponía con justamente Lo que tú acabas de decir Que la mujer La cocina de la mujer Era de barrio De campo De barrio De campo Y de lo he dicho antes Y de pueblo Y de pueblo no Bueno Y también como si eso fuera Como malo Quiero decir Con mucha honra Esa es otra Es que lo lees y dices Bueno pues sí Pues claro Sí Claro que sí ¿Qué problema hay? Pero bueno Es una comparación No ostentosa Sí De encontrar que Pero esto claro Lo hemos visto En otros campos O sea En el arte por ejemplo Se ve también Pero eso significa Que hemos tenido Esa comedura de tarro Durante siglos Pero bueno Ese ya es del siglo XX Y cuántos libros tenemos Que hablan de la mujer Como ángel del hogar Y que no puede salir Más del círculo doméstico Y que su tarea Es tener a su marido contento Y ta 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 Y que cocina Tiene que ser Y eso Se transforma Muchas veces O sea Hay mucha violencia En ello Cuando estudias Por ejemplo La American Way of Life Los años 40 Esas cocinas De Donald Draper De Mad Men Algunas de ellas Las menciona También Isabel Pero cuando Tú comienzas a mirar La representación En publicidad Todo eso Que recibían las mujeres Que la cocina Tenía que sentirse Una Vamos O sea Con esos colores pasteles Tenía que ser Entonces comienzan a decir Las cocinas Que en otra época Eran como Lo peor de la casa O bueno Pues un hogar En mitad del O sea Que era De repente Son una fantasía multicolor Y tutti frutti Y Tienes que estar perfecta Y en la publicidad Lo vemos Yo creo que aquí también La cocina Es que ser rubia Es que ser estupenda Rubia Unos taconazos Con vosotros Por ejemplo Os expliqué Que había hecho La investigación De Barbie No sé si te acuerdas Que os expliqué Que había estado buscando A Barbie Chef En toda la historia De Barbie Y que no la encontré Hasta 2017 No me digas O sea Había Barbie cocinera Había Barbie Pastelera en su casa O sea Especializada en cupcakes Pues Carmen Para ir acabando Que ya tengo aquí El jugo de naranja Con todo el pan este Un pan de días Que tenía en casa Que tenía diferentes tipos Me acuerdo De cuando viniste a la cuina Que nos hablaste De la videoperformance Esta de Marta Rosler Tan chula Y me gustaría Y me gustaría Que nos conectaras Un poco La conexión Que ves Entre el arte El feminismo La cocina La cocina Aquí vamos encantada Precisamente El vídeo La performance Que hizo en su momento Marta Rosler Que yo vengo aquí Homenajeando también Un poco Porque es un delantal Bastante parecido Al suyo Que es además Una obra Que está aquí Forma parte De la colección Permanente del Magba Pero que también La veréis Referenciada siempre En un montón De libros De crítica feminista Yo creo que el MoMA También tiene una copia T.C. Entonces Es muy potente Porque es ella En un momento dado En el que la cocina Televisada Estaba en pleno auge Con Julia Child En Estados Unidos En el que Va cogiendo Instrumentales De la cocina Y de forma alfabética Los nombra Y los siente Los toca Coge un tenedor Pincha el aire Y hay muchísima violencia Contenida en eso Eso del alfabeto Que además Creo que a ti Te conecta mucho Porque acabas De escribir un libro Justamente Bajo esa perspectiva Coescribir también Con muchas amigas Como Carmencita Y con el apoyo Y sí Y el poder De las amigas Y algún amigo También Pues a mí El arte Me abre puertas Porque además Yo me había especializado En humanidades En arte Y tuve unas profesoras En la Pompeu Fabra Potentísimas Que me cambiaron La forma No solamente De ver La historia del arte Sino El mundo Es decir Yo entré al feminismo Por el arte Seguramente Gracias a Todas ellas Entonces Cuando yo comienzo En la gastronomía Y comienzo A abrir libros Y no las encuentro Como habíamos dicho antes En mi cabeza Estaba Linda Noplin Que es una De las grandes teóricas De las que construyen La crítica Feminista En los años 70 Linda Noplin Que además Llegué a conocer Cuando ya Ella Estaba muy mayorcita Y vino una vez a Arco Y ya me miré Una beca en Arco Y pude hablar con ella Y tocarla Y abrazarla Y era Muy pequeñita Y me acuerdo Que me escribió Keep on fighting For women O algo así Y para mí Pues esta señora Linda Noplin Es la que me ha ayudado A entender Que ha sucedido Con la historia gastronómica Fíjate que la gastronomía Y el arte Siempre han ido Muy de la mano Porque Parece que Los cocineros Han mirado mucho La terminología Del arte Entonces No solamente Vayamos a abrazar Conceptos Y ya está Sino que Aparte de hablar De tortillas deconstruidas Pues cojamos La crítica feminista Del arte Y llevémosnosla A la gastronomía Que es lo que a mí Me ha ayudado En ese sentido Performance Como la que hemos dicho De Marta Rockler Que está aquí en el MACBA O Otras como Women House También en los 70 Donde se exploraba El espacio De las cocinas Etc Pues Son Gritos Contra la representación De los prejuicios De la mujer En la cocina En la alimentación Porque aquí estamos hablando De acuina Pero Gastrónomas Son desde las científicas Hasta las jornaleras Entonces Yo no lo concibo De otra manera Como un ecosistema En el que confluyen Muchos oficios El arte Además Me permitió Encontrar testigos De lo que Muchos libros Era más opaco Yo me he ido A historia del arte Y en muchísimas escenas Domésticas O catalogadas Como domésticas O costumbristas Pues me he encontrado Cocinas Que eran realmente Profesionales Que no eran Domésticos Como tal Sino que En vez de ser restaurantes Eran grandes casas Que tenían sus sirvientas Sus cocineros Cocineras Etc Y entonces Me acuerdo Que aquí precisamente En aquella conferencia Que os di Y que lo incluyo En las clases Y otras charlas Que imparto Yo a la gente Que asiste Les hago un poco Busca Wally Les digo ¿Qué veis? ¿Qué estáis viendo aquí? Y de repente La gente Con cuadros Del siglo XVI Te dicen Oye A esta tía La están metiendo mano Pues sí Y lo estamos viendo aquí En un cuadro Y te lo están mostrando La están metiendo mano Mientras ella está cocinando Para otros Hay una escena de acoso O ¿Eso es una niña O una señora pequeña? Pues no, es una niña Es una niña Y tenemos muchísimas Cocineras Que apenas Tienen dos palmos Y ya están Con muchísimas tareas Muchísimas partidas Y luego también Lo que te hace Es que Todo esto viene A todas aquellas Y aquellos Que siguen diciendo Que la mujer Se ha incorporado A la cocina Hace dos telediarios O sea Puedo discutir con ellos O también puedo Cogerme y decir Mira, te voy a enseñar Una obra de 1540 Mira, mira qué bonito Esta mujer ¿Cómo la ves? Entonces Por eso digo Que este es Increíble Pero cierto que Aún Se tenga que discutir Sobre esto Y pereza Qué pereza Marina Qué pereza Que todavía digan esto Que cuando hablan De la incorporación De la mujer A según qué campos Y es como no Siempre estuvieron Pero Eran invisibles Siguen estando A mí me siguen diciendo En la alta cocina No hay mujeres O en la restauración O en la hostelería No hay mujeres Bueno, pues te vas A los datos públicos Del Ministerio de Trabajo Y te pones Por sectores A buscar en restauración O sorpresa 50% siempre En dueñas de restaurantes O sea En propietarias de restaurantes En temas de sala En temas de asalariados De la hostelería Siempre 50% Incluso en algunos puntos Hay más mujeres Porque claro Creemos que la restauración Solamente es La restauración Del restaurante En el que comemos El hummus Y el aguacate Pero Hay un montón De cocinas Colectivas Otras formas De la gastronomía Y de la cocina Donde también Las mujeres Imperan Que es una cocina Que tiene otra Otra perspectiva Y tampoco se habla De ella Quiero decir Es que estamos Apuntando siempre A un tipo De restauración Y a un tipo De hostelería Y nos estamos perdiendo La foto completa Entonces bueno En resumidas cuentas El arte A mí me ha ayudado A crearme A componer Esa foto completa Y a tener herramientas Para investigar Para ir acabando ya Y volver a la receta Me encantaría Que nos hablaras De recetarios Al recetario Esto lo resumo Es un proyecto Muy bonito Que tengo con otras compañeras Gastrónomas Del Estado Somos cuatro Dos de Madrid Una del País Vasco Y yo Que desde hace Un añito y poco Estamos intentando Que llegue nuestra voz Y a ver si también Os ayudáis vosotros Desde aquí Para encontrar Recetarios domésticos Aquello que decíamos De que para mí La gesta comienza En la mesa De la cocina Porque hay Mucho todavía Que decir De las mesas De la cocina Porque han sido Despachos de la historia Yo los concibo Como tal Haciendo este ejercicio De buscar los recetarios domésticos Estamos abrazando Un tipo de cocina Pero también Papelillos Que la gente No ha valorado Y que han tirado Cuántos recetarios Cuántas recetas Cuántas fórmulas Se habrán tirado Manuscritas ETC ¿Por qué? Porque era una instrucción O se consideraba una instrucción Cuando en realidad Hay una semiótica Que yo creo que es interesante Que comencemos a hablar de ella Los recetarios Nos hablan Como hemos dicho antes De antropología De economía Nos hablan De viajes De migración Los recetarios Tienen muchas historias Todavía Que tenemos que saber Leer entre líneas Entonces Si tenéis recetarios En casa O La yaya O la mama O el tío Tiene sus propios recetarios Pues nos interesan mucho De verlos Los digitalizamos Y el plan es Poner una web Que ya está diseñada Y va a ser muy bonita Pero que El confinamiento Ha parado un poquito Con lo cual Bien Esperamos que En esta primavera Pues os la podamos enseñar Y que la gente participe Pues tenemos muchas ganas De ver Esos recetarios Yo de hecho Ahora me he acordado De mi tía Susi Que le pedí Una receta Para hacer aceitunas Para el libro Este que estoy haciendo De recetas Y me dijo Me envió una foto Preciosa Así como De su receta De hacer aceitunas A mano Y me dijo Pero tiene muchas faltas De ortografía Porque claro O sea Está en catalán Pero como que recibí Pues la educación Franquista Pues mi catalán Está lleno de faltas Y me dijo Tú lo corriges Y tal Y dije No, no O sea ¿Qué pasa? Que la sabiduría No puede tener Faltas de ortografía ¿O qué pasa? Nos ha sucedido Desde el minuto uno Lo que estás diciendo Es súper Súper acertado Con lo que nos ha pasado Desde el primer encuentro Porque el primero Lo hicimos en La Rioja Y nos venía la gente Con los cuadernillos Y tal Y desde el primer momento Ya recuerdo Un señor Que nos trajo Un cuaderno precioso Además Y nos dijo Ay, pero me da Un poquito así Como de cósica Porque está lleno de faltas Y nosotras dijimos No, no, no Aquí no hay faltas Y os lo digo yo Que también he ganado La vida corrigiendo Como correctora de estilo Aquí no hay faltas Esto es esfuerzo Porque las mujeres O la mayoría De todas estas De todas estas Cocineros y cocineras Populares Pues no siempre han tenido Una educación Una alfabetización Etc Solamente hay que ver A partir de cuándo Con lo cual La escritura Formaba parte De un privilegio O de una clase social Etc Todas estas Recetarios que tenemos Son Casi cotas en la lluvia Pero que menos mal Los tenemos Pero que también Hay que apreciarlos Como tal Esas faltas No lo son Es un esfuerzo brutal La mayoría de estas mujeres La mayoría de estas mujeres Que escribieron estos recetarios Haciendo este ejercicio Para la transmisión Para ellas O para lo que hicieran Este recetario Es lo único Que pusieron Por escrito En sus vidas No escribieron No escribieron diarios Algunas sí Pero no encontraremos Que no tenían Cartas secretas O cartas secretas Oye ojalá Ojalá Lo que quiero decir Es que son La única manifestación Escrita De muchísimas mujeres De la historia Y es Para transmitir Sus fórmulas Sus ingredientes Sus recetas Muchas veces también Sus mochilas Las mochilas de la historia De Fíjate Los recetarios Hablamos De la identidad De una misma De la identidad De tu familia De la identidad De una comunidad Y muchas veces La identidad De un país Que has dejado Con lo cual Estos papelillos Que están Considerados efímeras En realidad Nos abren una puerta A una narrativa femenina Que Pues pocas veces Se ha explorado todavía Claro Y la cuestión es que Bueno Cuando hablabas De formación No tuvieron una formación Digamos formal Pero sí que estaban Formadas En el sentido De que había una formación O no formación Pero Había una pedagogía De los gestos De los aromas De los tiempos Esta receta Por ejemplo Nosotros la estamos haciendo Al ojo por ciento Hay una mujer En la cubina Que siempre dice Al ojo por ciento A mi me encanta Otra dice Ojímetro Al ojímetro Lo que te pida La meagita Lo que tú veas Es una forma Forma parte De otra ciencia Exacto Otra ciencia Otra forma de entender La ciencia culinaria No te podrán No te pondrán Un agar agar Una xantana Pero te cogerán Una manzana Y sabrán Que poniendo La peladura De una manzana Vas a hacer Que espese De una manera Esa crema O esa preparación Y que seguramente Tiene mucho más sentido En el territorio Seguramente En muchas ocasiones Hombre y tan Y tan Efectivamente Y con la economía Y con todo Es una discusión Que he tenido muchas veces La que me estás Diciendo Uy Mucho Pero oye Esa otra ciencia No falla Y si ha fallado Generación más generación Se corrige Y es una ciencia Que no se adquiere En las escuelas Se adquiere En la mesa de la cocina Se adquiere Como muchas hemos hecho Haciendo los deberes Toda la vida En la cocina En la mesa de la cocina O en el salón Pero viendo a tu madre Pues cribando las lentejas O chasqueando las judías Y eso Se va adquiriendo Con el tiempo Hace poco Discutía con Mi amigo pastelero Paul Contreras Sobre la ciencia De los tres olores Yo estoy en mi casa Pum Ya sé por dónde va el guiso Acabo de un rato Pum La tercer olor El tercero Ya me dice Que tengo que irme Para la cocina Es decir No tengo Uno de estos huevitos Que va girando Y de repente Me dice el tiempo Tienes algo mucho mejor Que es la intuición La intuición Y la seguridad De que a partir de ese olor Ya todo cuesta abajo Sin frenos Bueno Con lo cual Vete para la cocina Estás segura De tu intuición Algo que también Se nos ha arrebatado muchísimo La intuición Y luego me gusta mucho Que hables de ciencia Porque realmente es una ciencia A prueba de De prueba Error Ahora no recuerdo Pero de alguna cocinera Lo leí hace poco El tema de que Realmente La cocina de casa Es ciencia Porque si hay Un arroz servido Por ejemplo La maestría De hacer bien Un arroz servido Es que igual Lo has hecho Millones de veces Y sabes como El agua La cantidad de agua A ojo por ciento Que le tienes que poner Cuando estás pesando El punto de la sal El ajo Es como perfecto Y para llegar a ese momento Realmente La primera vez Que haces un arroz No te sale de esta manera O sea que vas como Probando, probando, probando Te equivocas Y empieza como A salir ese Como el punto ¿Sabes que te dice normalmente? Es que está hecho con amor Mira El ingrediente El amor El amor De eso lo haremos otro día Porque Me enciendo con el amor Sí, sí, amor Vamos a deconstruir Un día el amor En la cocina A ver qué significa Y qué sacrificio Tiene ese amor Bueno El amor y el sacrificio Digamos que culturalmente También están muy asociados Aunque yo creo que Bueno Esa es una discusión Porque tiene Otro día Sí Porque también encuentro Que es un ingrediente Importante Pero sé por dónde vas Y estoy completamente De acuerdo contigo Voy a echar Los ajos Y bueno Recordar también Que estamos dentro Del año De la capitalidad mundial De la alimentación Y que Bueno Este año Pues Este gran acontecimiento Lo acoge Barcelona Y bueno A mí Yo no soy de grandes acontecimientos Más bien Me repelen bastante Pero creo que sí Que es una manera De hacer eco A unas políticas alimentarias Más justas Agroecológicas Y bueno Quería mencionar Que también Estas charlas Que vamos a tener Con vosotras Están enmarcadas Dentro De este Este acontecimiento Este evento De todas las actividades Que se van a hacer Y que Próximamente Pues Hablaremos Con otras invitadas Pues desde perspectivas feministas Pero desde otros lugares Pues vamos a hablar De Transfeminismo Y desde una perspectiva Del Del veganismo popular Luego vamos a tener También A una pastora Que también Nos hablará De ecofeminismo Vamos a tener La Clara Isabel Segura Que nos hablará Más De diseño Y del proyecto De domesticidad Y de arquitectura Y de las Como las diferentes Tipos de Barcelona Y también Nos gustaría Como extenderlo También igual Poder hablar Quizás De 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 Semillas Y de Todas las Violencias También Racistas Y todo L'extractivismo Y el Y bueno Y el sistema Colonial Relacionado Con la Con la Cocina Hoy ha sido Como Ha sido El primer Test Hem parlat Així Bueno Amb la Carmen Em surt El castellà Perquè la miro Els ulls I llavors Doncs venga I ha sigut Així Com Una cosa Així Més Bueno Txarnega Que som de barris populars De Barcelona Les dues I barregem Com el català I el castellà Així Txarnega Montrèdic I Crec que Carmen Tu que has menjat Aquesta recepta Igual Et proposo Que puguis Fer L'emulsió Aquesta Jo et passo En comptes De Posar-li Sal Nosaltres A la cuina Utilitzem Aigua de mar Vam tenir Com una associació Que ens van Que es diu Aquamaris Que promouen Molt el tema De l'aigua De mar Des de la gratuïtat I realment Bueno Ens van explicar Que realment L'aigua de mar Té moltíssimes propietats De que la podem fer servir A la nostra cuina I llavors Passem a fer Este ingrediente Claro No es de Charo No Es aportación tuya Si sale mal Ya sé De que manera Podría ser De Charo Igual Charo También lo usa Pero bueno Aquí es que Lo nuestro Es hackear Y yo Es que a Charo No la conozco mucho Pero vamos En la receta Que me pasaste Pues estaba El ingrediente Sal Y más o menos Aquí hemos puesto Como no sé Como unas Seis naranjas Unos chuscos De pan Que serían Como media Barra de pan Nos ha sobrado un poco Con esto También haremos alguna cosa También mencionar Que bueno Pues para la gente Que es alérgica Al gluten O bueno Pues que Pueden usar Los panes Que les vayan bien Que el pan Pues con masa madre Mejor Si se hace en casa Mejor Etcétera Etcétera Que el pan Pues que no es ecológico Y la harina blanca Es muy mala Para la salud Pero bueno Hemos reciclado Y es una receta De aprovechamiento Y Tenemos el aceite De oliva virgen Aquí tenemos eso Y Bueno Realmente el tiempo Ha sido fantástico Porque La porra Contenerla 40 minutos Como Ha sido esta charla Y demás O sea Ha sido slow food Una horita O así Con lo cual La ha quedado Mira Vale Pues ya tenemos aquí Todo Claro Porque necesita Bastante reposo En realidad Esto Claro Tiene que Tiene que coger todo Claro Pero vamos Que si Se te ocurre En un último segundo No pasa nada Simplemente Y nada Pues Vamos a ponerlo aquí Hombre Ahora mismo Muy food porn No parece Ya Pero huele Ay como huele Huele súper bien Es que el aroma Es muy El aroma De la naranja Es increíble Para repostería Y así también No La estancia De naranja Es muy rica A ver Tú ya has puesto Ya has integrado Los ajos Están aquí metidos Sí He puesto dos ajos Vale Luego compartiremos La receta También En la web Pero vamos Que Somos de ojo Por ciento Lo que voy a hacer Es hacerlo Poquito a poquito Igual que si hacemos Una salsa Necesitamos Emulsionar Con lo cual Supongo también Que tradicionalmente Se haría con mortero Esto Hombre claro Cuando no había Todos los gazpachos Y demás El mortero Instrumento Desde el neolítico Hasta el día de hoy Fantástico Era Bueno Por un lado Supongo que El tema este De los electrodomésticos Bueno Que exageración de ruido Pero ya está La cuestión es que El aceite Lo ponemos Lo vamos añadiendo Igual que Como hacemos Para Una lioli Por ejemplo Ahora decía Con el tema De los electrodomésticos Que también A nivel De hacer prácticas Que son Más respetuosas Con el medio ambiente Pues lo del mortero Es ideal Aquí lo hemos hecho así Pero también está Todo este tema De bueno Que en algún momento Histórico Pues que electrodomésticos También pues Pues ayudaron A no A que Bueno Como a no tener Tantas tareas En la cocina Tan duras La tecnología Entró La tecnología En las casas Durante una época Entraba siempre Por las cocinas Antes que por otros Ahora ya no Pero antes sí Este también es un temazo Del que se podría hablar Yo creo que igual Con Isabel También podemos hablar Sobre esto Y si ponemos Un poquito De esto maravilloso Que hicisteis Pues por qué no Se pueden poner También gajos De naranja Pero bueno Ya no tenemos gajos Y bueno También se puede Decían que se puede Añadir huevo duro Y pero vamos Hoy lo hacemos Receta Hoy sí que La hacemos Vegana Encima Sí que quedará Quedará súper bien Qué bonita ¿No? Y huele De maravilla Pues Carmen Para acabar Para acabar Del todo Has venido Con este mandil Estilo Un homenaje Al mandil Y que quizás Podrías leer Un trocito Si te apetece Vale Saco el móvil Nunca lo he leído En voz alta Bueno Seguro que está bien Venga Dos estrofas Que es largo Se llama Un mandil con agujeros Nadie negó que fuera fácil Tampoco nadie reconoció el mérito Contrato de mieses Maletín de grava Despacho de nubes Y miel de romero Calendario del 97 Un rosal Y estiércol Rádio que acompaña Y trilla el viento Y las arañas Que no abandonan Testigos de otro trabajo El del putxero Cae la noche Y los perros ladran El estribillo pegadizo De los cencerros Nosotras callamos Nosotras sabemos El universo es un mandil con agujeros Pues muchas gracias por venir Carmen Y esperemos que podamos volver a cocinar juntas Y a tocarnos y a compartir de forma física con las otras colaboradoras de la cocina Ha sido un gusto y hemos aprendido con tu como siempre muchísimo Marina la cuchara No sé dónde están Sopa de galets i galtes Allí oli cancelada Caldereta Escollera I esqueixada I demà aniré a la plaça Comprar llores Pel romesco Quatre maires Pel soguet I una mica de julidat Sopa de galets i galtes Allí oli cancelada Caldereta Escollera I esqueixada I demà aniré a la plaça Comprar llores Pel romesco Quatre maires Pel soguet I una mica de julidat Pel soguet I bojen Soguet El